Los que les van a las chivas, como no, hoy para mi gran amigo, esa noche, sonido chambao, gracias por la invitación, vamos a bailar Vamos invitados a bailar, se llama Capullito de Rosas, Cafeteros, Raza Odiada, San Buenaventura, Nealtica para Miquis Caballo, Anthony Coqueta para Junior, Brandon Peluchito para Ceci, Mateo, para el Pichón, ese güey creo que lo conozco, el Pichón, a la burra también para Joy, Chino, Güero, Yusa Para Rubia, Pasito, para Julio, para Cody, Diablo, Conejo, Verdecito, Drogo, Postol, Pablito, para el Muerle, puta madre, lo bueno que no vino, me vaya a morder Para Mervin, Pelú, Chabelo, Du, para Cama y toda la gente de San Buenaventura, Nealtica, Cafeteros, vamos a bailar El Gabacho, la Cama de Chambira Capullito de Rosas, para todas las rosas Hasta para Rosa la que vende mangos, un saludo super especial Dice una flor, una rosa, donde se baila y se goza Y se fuma, y se fuma, esa cosa pesosa Pelones, malditos tíos, raza loca Choc, mi vivo yuki, retate, gordo, chivo, parasol, parni Capullo de Rosas, con cumbia Pura raza loca, pura raza loca, con naciones Capullo de Rosas, con cumbia Más, 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 más Y se abran, pisa, deje pasar Échense agua bendita, póngase a rezar Porque la maldita raza loca, acaba de llegar Maldito Barrio 13 Capullo de Rosas, con cumbia Pelo, chilate, pingüino, dumbo Guancho Para el mongol El chamaco Mojarras Tejas, rojo, guini Blanco Pura raza loca, vaca Magia, magia Cuando bailas cumbia con tus caderas Vas llevando el ritmo del llamador Cuando bailas cumbia con esas caderotas, mija Dice una flor, se marchita, un casillo se derrumba El amor de Eli, te lo llevas a la tumba Del duñito Raza loca, barrio 13, misa, flaco Chilate, diablo, burri Y el cacalas, ay, magia Magia, magia Magia Capullo de Rosas, como ninguna Dice guste o no les guste Escuadra o no les cuadre Seguiremos siendo sus padres Raza loca A tora madre O un desmadre Ya presente Venga los zambores para los traviesotes Raza loca Odiada Cafeteros, chamacos de la 22 Escuadrones, ruta y barrio El famoso Yusak Antony Coqueta Romero Juniors, pelochir No Gussax A Chorro Güero Santo Domingo A tora madre Redback Vega Saber Magia Magia Cheser Cheser De octavo Pura Raza Loca Santa Lucía Leibull Barrio 13 Guacho Loco Del barrio Pura Raza Loca Magia 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 Ahí se huele Guisa de ladito Póngalo derecho Raza loca Lucre en barrio Pachitos y escuadrones Cabeteros Son más los padres Que tranza Hoy en el barrio reinando Lo dice el maldito Puyoladito Échale su magia 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 Capullo de rosas Vamos a bailar sabroso Dice una, dos y tres Cafeteros ya reportándose Una y otra vez Toda la raza odiada Redback New Jersey Anthony Junior Peluchito Pichón Miquis Brandon Caballo Mateo Pistole Duke Fuchón Paracama Diablo Chabelo Joel Pollo Diablo Cachón Caballito La muerte Connie La burra Where are you Sacks Selly Todos los La gente Esa buena aventura En el tic Cafeteros En el corazón Traviesos Desmatos Locos Santa Grifo La igu Dio Jersey Chabacos De la 22 Tyson Chacán Soñador Brooklyn Nueva York Pachito Lalito Y todas Rezas Locas Muy Locas Y todas Hag Magia Magia Son por Atacos Miguel Marcos Smiley Atriz Con Puebla Hoy con Magia Magia, magia Dice el güero de cielo, agua del mar Sarai, siempre te voy a amar Lo dice el güero con mucho amor Malditos, traviesos, raza loca Barrio Santo Domingo, échale su magiazo Magia, magia Dice entre tumbas y esqueletos cuando llega el raza loca Todos se quedan quietos Malditos barrio 13 Capeteros, escadrones, traviesotes, aslas, locos Pura raza loca Tigre, cacala, juancho, diablo, chilate, estupo Pocón, échame compás Palmo, carros, deja, raza loca Deja, tengo, échale su magiazo Magia, magia Capullo de rosas La cámaraちゃんbeba ¡Ay, mamachita! Dice nos riñeros Nos escucharon, déjense Pero maldita raza loca, donde quiera vamos A reinar Y José Nadia, vamos locos a Lucas Axala Traviesos niños locos, Barrio 13, Santa Grifa, Cafeteros Hoy y siempre en esa noche Damas y caballeras, uno de los temas que también andamos promocionando En esa noche, Capullito de Rosa para todas las chicas lindas que hoy nos están acompañando En esa noche, vamos a continuar porque vemos el tiempo a premia También ya se acerca la presencia y participación de esa noche Nada menos de sonido, Chambao ¿Quién más falta por ahí? Sonido Bandis, ok Oh, Bansis, Bansis, hoy mi compadre En esa noche, Bansis